En esta ocasión les voy a enseñar el enhebrador manual, portátil que tenemos. En la parte trasera le viene una cosita que a veces no sabemos para qué, y es para poner la aguja. Te viene un planito por aquí detrás, un planito aquí detrás, donde insertamos la aguja con el planito hacia atrás, ¿vale? Así como se quedó. Entonces vamos a ponerlo aquí, miren, miren qué fácil es. Introducimos, apretamos y sacamos. Ya está, súper fácil.